Aseguramos que un 90% de los incendios forestales que se registran en los bosques y montañas del país son provocados por la mano humana, aseguró hoy en conferencia de prensa el ministro de Ambiente y Recursos Naturales Alfonso Alonso. De tal cuenta, el funcionario hizo un llamado a las personas para que al momento de practicar las conocidas rozas como método para limpieza de sus terrenos, no dejen que las llamas se salgan de control y sean responsables del fuego que encienden. El año pasado fue lamentable la cantidad de hectáreas que se consumieron a causa de las llamas, específicamente árboles en peligro de extinción. La pérdida de la masa boscosa es un gran impacto para la biosfera del país, reflexionó el funcionario. Asimismo agradeció a personeros de diferentes instituciones que velan por el resguardo y protección de los recursos naturales y quienes han colaborado para apagar fuegos, además la sociedad civil que se ha sumado a la lucha. Ahora en Chiquimula hace poco hubo un fuerte incendio donde el ejército fue la principal fuerza que trabajó en los incendios, pero también la sociedad civil y las demás instituciones apoyamos este trabajo. Pero aprovecho este momento para solicitarle a la población guatemalteca que por favor tenga cuidado con alguna llama o con algún fuego, incluso la gente que fuma, que sus colías de tabaco no las tiren sin antes apagarla, porque cualquier chispazo como está la temporada tan seca puede hacer que haya un incendio. Según los datos obtenidos hoy, solo durante el último fin de semana se combatieron no menos de 30 incendios forestales. Esta mañana se reportan 12 incendios activos, 3 en Chimaltenango, 2 en Sololá y 2 en Zacapa, además Jutiapa, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché y Chiquimula, con uno en cada caso. La temporada de este tipo de siniestros inició en noviembre del año pasado y desde entonces se han combatido 342 siniestros y se reportan no menos de 807 hectáreas consumidas por el fuego. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.